Hola mi gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy voy a estar haciendo un unboxing con ustedes Voy a estar abriendo estos dos paqueticos que ustedes ven acá Que es la última compra que estuve haciendo en la página de Chim En este video chicas, básicamente lo que quiero es enseñarles cuántos artículos estuve comprando Cuántas prendas por un costo de 87 dólares, ok Esa compra iba a tener un costo de 102 dólares Pero estuve aplicando para un código de descuento del 20% más envío gratis Y al final estuve pagando 87 dólares Entonces chicas, lo que les quiero mostrar es cuántas prendas estuve comprando por ese precio, ok Quiero decirles que las prendas las estuve comprando casi todas con descuento Ya que estaban rebajadas, estaban un poquitico más económicas Y quiero decirles mis amores que ustedes pueden salvar muchísimo dinero cuando ustedes compran en la página de Chim ¿Por qué? Porque siempre pueden aplicar para códigos de descuento de un 15% o 20% También pueden utilizar los puntos que ustedes van adquiriendo a medida que ustedes van comprando Cuando hacen comentarios, cuando hacen alguna reseña sobre la ropa Todo eso a ustedes les va dando puntos Y son puntos que ustedes pueden utilizar cuando ustedes van a pagar Y de esa forma también pueden ahorrar dinero Ya les digo, con los códigos de descuento Más el envío gratis Eso que ustedes pueden salvar muchísimo dinero cuando hacen su comprita en la página de Chim Así que nada mis amores, dicho todo esto Vamos a empezar a abrir los paqueticos Que la verdad que estoy súper ansiosa por ver qué tal están las prendas Así que nada mis amores, empezamos con este videito Lo que voy a hacer es que voy a abrir el paquetico Voy a tener la primera impresión aquí con ustedes de la ropita Les voy a comentar qué tal están, la calidad Y les voy a estar dejando por acá el videito Ya mostrándoles las prendas, cómo me quedan Si me sirve, si no me sirve, si me gusta, si no me gusta Entonces voy a estar haciéndoles una manita arriba, ¿ok? Si la prenda me gustó, si me quedó bien Y les voy a hacer una manita abajo si la prenda no me gustó, no me sirvió o lo que sea ¿Ok? Entonces ya saben, esa va a ser la dinámica del video Entonces mis amores, vamos a empezar por este chiquitico ¿No se me queda nada? No Entonces aquí vienen tres prendas mis amores Estos no vienen en las bolsitas que yo les había dicho los otros días En el video anterior No vienen en esas bolsitas, no sé por qué razón Bueno mi gente, estuve comprando esta blusita Que la verdad que me gustó muchísimo La tela es en talla L Ustedes saben que casi todo, si vieron el videito anterior Lo compro en talla L Entonces no se ve tan grande para ser talla L Un poquitico aquí, ya les voy a estar enseñando por acá Cómo me va a quedar Bueno, cómo me queda Se ve un poquitico cortica Pero no creo que vaya a quedar tan corta Esta la compré en talla L Porque en la foto Pude ver que como queda un poquito ajustada aquí En la parte de los senos Y tenía miedo comprarla en una talla M Y me fuera a quedar demasiado corta Y un poco ajustada Entonces, bueno, decidí comprarlas en talla L La verdad que la calidad se siente muy bien No se siente Dice que es 95% poliéster Y 5% spandex So que No se siente La tela es desagradable para nada Se siente bien rica Se siente suavecita la tela So que nada mi gente La verdad que está bien bonita Me gusta Entonces vamos a ver esto Que no recuerdo qué cosa es Ah, esto es una blusita Ok, esto también es una blusita Miren qué bonita Esta es floreada Wow Esta se la compré en talla M Porque estuve leyendo los comentarios Siempre es bueno Antes de comprar las prendas Leer los comentarios Porque hay personas que te dicen Si les quedó bien Si la talla está corrida O sea que por ahí Tú puedes tener una noción De Qué talla puedes comprar tú Esta Se amarra aquí En el frente En la parte Ay Dios mío Esta Se amarra aquí Bueno ya la van a Ya la van a estar viendo Por aquí mis amores Esta La verdad que la foto Se ve bien bonita Luce bien bonita Entonces chicas Vamos a ver Este Este es un vestidito Que estuve comprando Que la verdad que me gustó Muchísimo Se veía bien bonito En la modelo Ay la tela se siente Bien fresquita Wow Está bien bonito Me parece que está Un poquito transparente Pero está hermoso Mi gente Qué bello Este me encanta Señores Miren qué bonito Wow Está bellísimo El color está así Azulito Con las flores Me gusta muchísimo Me gusta mucho El estilo La verdad que está Hermoso Súper fresquito Se siente Para el tema Del verano Porque ustedes saben Que ahora estamos En verano Y es rico Usar así Ropa que nos quede Fresquita Que no nos dé calor La verdad que sí La tela Les voy a decir Yo siento como Es poliéster Es 100% poliéster Se los iba a decir Desde que lo toqué Porque la verdad que Se siente Pero no se siente Para nada Desagradable La verdad que está Hermoso Mi gente Me encanta Estoy loca Me voy a probarlo Aunque ustedes Van a estar viendo Por acá Ya como me queda Pero estoy ansiosa Por vermelo puesto Mis amores Me encanta Entonces chicas Vamos a abrir ahora Este paquete El más grande Que aquí es donde Vienen más Prendas Ok chicas En este paquete Ya sí Vienen Todas las Cosas En las bolsitas Que yo les digo Que me gustan No se queda Nada Ven Ellos normalmente Te mandan Todas las cositas En este tipo De bolsitas Entonces chicas Vamos a empezar Con este Pulo Ok Este Estaba loca Por comprarlo La verdad que sí Este lo tenía En la lista De deseos Hace tiempo Y la verdad que Me llamaba muchísimo A mención Estaba loca Por comprarlo Está bien bonito Mi gente Está un poquito Transparente La tela A pesar de que sea De cuello alto La tela No está Como gorda Ni nada de eso Es una telita Bien Suavecita Bien fina Este Es 60% Poliéster 3% Spandex Y nylon 37% Ok Pero la tela Se siente bien rica Se siente suavecita Y la verdad que Está hermoso Mi gente Está bien bonito La verdad que sí Entonces chicas Seguimos Para no hacer El video este Tan largo Estuve comprando Este vestidito Ven Ya En esa bolsita Ellos te lo mandan Con su nail Con su papelito Todo bien En vuestico De lo más bonito Entonces chicas También estuve comprando Este vestidito Que miren Que bonito Que sencillito Lo veo un poquito corto Vamos a ver Cuando me lo pruebe Que tal Que tal me queda Este lo compré En talla Algunas cositas Las compro En M Otras las compro En L Pero casi todo Lo compro En talla L Este es talla L Entonces chicas Entonces chicas Miren que bonito Trae sus vuelitos Aquí Ay Aitana Oh my god Entonces chicas Seguimos Que ya tengo aquí A la bebé Estaba durmiendo Pero bueno Se despertó Así que nada Voy a seguir El videito aquí Con ella Pues si ustedes Sienten algún ruido O algo Saben que es ella Que está aquí Acabando Entonces chicas Compré Les decía Que compré Este vestidito Rojo Ay se me cayó Este vestidito Rojo Que la verdad Que se ve Bien bonito La tela Se siente Súper fresquita Es sobre Lanchito Abajo Así que nada Mis amores Entonces vamos Con La próxima Prenda También Estuve Comprando Esta Blusita Esta Esta también Es en talla L Esta Uy no sé Si esta luce Un poquito Grandecita Mis amores No sé Si me va A quedar Bien Pero Me parece Que luce Un poquito Grandecita Mi gente Esta se siente Súper buena La tela La verdad Que tiene Muy buena Calidad Si estira Un poquito Ven Se le dé Un poquito Uy mi gente Me preocupa Que ya les digo Me parece Que me ha quedado Un poquito Grande Así que Vamos a ver Que tal Me queda Ya les estaré Diciendo Manito arriba Si me gustó Manito abajo Si no me sirvió Así que Nada Mi gente Vamos a ver Otra prenda Estuve comprando Esto Que esto Es un vestidito Que la verdad Que me gustó Muchísimo Como le lucía A la modelo Y wow Mi gente Luce Igualito Que el de la foto El color Y todo La verdad Que si Se ve Idéntico Al de la foto Miren Tiene un vuelito Aquí abajo La verdad Que me gustan Muchísimo Las cosas De bola Este es en talla L Se siente Súper fresquita La tela Tiene muy buena Tiene muy buena Calidad La verdad Que si Y ahí está Estás opinando Que tú crees Mi amor Te gusta Me hace rir Tiene muy buena Calidad Mi gente La verdad Que si El acabado Del vestido Está bien bonito Muy bien No muy bien Hecho Mis amores La verdad Que si Está muy bien Hecho Me gusta Se siente fresco Para el verano Así que nada Vamos con Este otro Que esto también Es un vestido Que la verdad Que me gustó Muchísimo Como se veía En la foto Me gustó cantidad Vamos a ver Es así Las manguitas Quedan Como por aquí Así para abajo Este está bien bonito Lo veo Un poquito Transparente Un poquito Transparente Estos vestidos Ninguno Tiene Forro Ni nada Ok Entonces Trae Esta cintica Que me imagino Yo Que es para Amarrarse En la cintura Y hacerse Como un Como un lacito Ven La verdad Que se siente Rica la tela Igual Está bien bonito Mi gente La verdad Que si Me gusta Vamos a ver Que tenemos Por aquí Tenemos Esta otra Blusita Vamos a ver Ay mi gente La veo un poquito Grande Me parece que Este tipo de Blusita La voy a tener Que comprar En talla En talla M Pero es que Bueno Aunque no sé Mi gente No sé No sé Tengo que tener La puesta A ver Es que Miedo mío Es que me Vayan a quedar Corta Por eso es que La pido L Porque me da Miedo De que me Vayan a quedar Corta Pero bueno Mi gente Nada La verdad Que está bien Bonita La tela Se siente Suavecita Se siente Bien rica Nada Pero la verdad Que me gusta Me gusta Está bonita Está sencillita Pero está Está bonita Vamos a ver Esta otra Que tenemos Por aquí Ay Dios mío Ojalá Que no me quede Y no me vaya A quedar Grande También Está en moradita Esta se siente La tela Un poquitico Más Gruesa La verdad Que sí Esta Es en talla L También Esta dice Que es 95% Poliéster Y 5% Spandex Otra cosa Otra cosa Chicas En la página Ustedes Pueden Escoger El tipo De tela Cuando ustedes Vayan A buscar Ropa Y eso Ustedes Pueden Escoger Por talla El color La tela Yo verdaderamente Que no lo hago Yo me pongo A mirar Ropa Mi ropa Es la que más me gusta Es la que voy comprando Pero si lo pueden hacer Ok Entonces chicas Esta moradita La verdad Que está bonita No está fea Está bien bonita La tela Lo que sí Se siente Un poquitico Gruesa So que no sé Para Que tan fresca Pueda ser Para ahora Para el verano Pero está Bien bonita Y entonces Por último Tenemos Esto Que es esto Esto es Un mono Este lo compré En talla L Vamos a ver Que tal me queda Tiene esta cintica Aquí En la cintura Ok Que es para hacerse Igual Como un lacito Las patas Se ven un poquito Anchas Porque verdaderamente Que queda bonito En la foto De la modelo Se veía bien bonito Vamos a ver A mi Que tal me queda Me gusta mucho El corte De aquí Del frente Y de la espalda Me parece que se ve Bien bonito Y bueno Trae ya les digo Su cintica Para Para hacerse Un lacito Un nudito Cualquier cosita Ahí en el frente Entonces nada Mis amores Estuve comprando Al final 11 artículos 11 prendas Por un costo De 87 dólares Con 55 centavos La verdad Que lo veo Súper bien Mi gente Recuerden Que siempre les digo Que es ropa Bien económica Pero es ropa Bien bonita Y tiene muy buena calidad La verdad Que si El acabado De la ropa Está muy bien hecha Así que nada Mis amores Siempre les recomiendo Díganme ustedes Si han comprado Alguna vez En Chim Que tal les parece Si les gusta Si no les gusta Como ha sido Su experiencia Así que nada Mi gente Nos vemos En el próximo video Suscríbanse al canal Si todavía No lo han hecho Lo pueden hacer En este botoncito Que está aquí al lado Así que nada Mi gente Muchísimas gracias A todas las personitas Nuevas Que están en el canal Que se han suscrito Muchísimas gracias A todas A todos Así que nada Mi gente Nos vemos En el próximo video Chao